Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre es Caray González, muy contenta porque el día de hoy, bueno, pues iniciando semana y nos vamos conectando con un gran artista que pues estará pronto, pronto llega para acá a Monterrey en un escenario que todos ya reconocemos, pero ahorita que nos platique un poquito más, está con nosotros. Estilo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? La verdad es que ando bien, bien contento de estar aquí, echando la platicada contigo y muchas gracias por recibirme. No, a ti muchas gracias, vamos a platicar, bueno, pues de esta gira, ¿no? Porque sabemos que vas a andar cerrando el año, ahora sí que con broche de oro, presentándote en distintas ciudades, pero pues bueno, acá a los regios nos interesa más información, vienes a la tumba que es ahí en Barrio Antiguo, platícanos qué es lo que van a poder disfrutar. Fíjate que llevo muchos años queriendo ir a Monterrey y nunca se me había hecho, o sea, como que siempre me hablaban organizadores y hacíamos un montón de cosas y nunca se lograba y la verdad es que Monterrey es como que una de las ciudades que más me escucha en el país y ando bien contento porque por fin nos vamos a poder ver este veinticuatro de noviembre ahí en la tumba, no sé dónde están, no conozco Monterrey, me dijiste que Barrio Antiguo, pero pues ya me enteré de algo más y aparte voy con alguien, o sea, con alguno de ustedes que se llaman Noble Esquivel, que también es de Monterrey, estoy estando bien contento y creo que va a estar muy buena esa fecha ahí en la tumba del veinticuatro de noviembre. Sí, no tiene pierde, digo, acá los regiomontanos sabemos dónde está, ya tiene un tiempo, ya es muy reconocido ese lugar, entonces no hay cómo perderse, está en el centro de Monterrey y pues bueno, ya cuando vengas para acá, pues ya, vas a poder conocer un poquito más y ya vas a entender por qué Barrio Antiguo, ahí ya los lugares ahí cercanos, ¿no? De la tumba y pues sí, como mencionas, Noble Esquivel también estará contigo, pero ¿cómo va a ser la dinámica? Digo, para aquellos que digan, oye, ¿cómo va a ser? ¿Va a salir primero Noble? ¿Van a salir juntos? ¿O cómo va a estar ahí el rollo? Aún no lo sabemos, estamos como que todavía pensando en eso, viendo cómo lo vamos a hacer, yo creo que el que puede cerrar ahí puede ser Noble, pues está en su casa, creo que él puede ser el que cierra el show, o también por la misma razón puede ser al revés, o sea, no lo sé, ¿sabes? Está bien, podemos de acuerdo, pero creo que va a estar buena ahí la dinámica que vamos a lograr, los dos tenemos cosas súper mexas, tenemos cosas súper como que cumbias, trompetazos, acordeonazos, rap, bailable, y creo que va a estar muy buena la dinámica y muy buena el show, creo que la gente se la va a pasar muy bien. Mencionas que es la primera vez que vienes para acá, y sabemos que también pues vas a Apachuca, Toluca, Guadalajara, ¿cómo puedes definir esta gira? Porque pues bueno, aquí es la primera vez, pero en otros lugares también, o sea, si va a ser larguito, ¿cómo la puedes definir? ¿Qué es lo que significa para ti este cierre con esta gira? Está larguita, está larguita, pero la verdad es que no hay bronca, siempre lo pasamos súper bien con toda la gente, me gusta mucho conocer a la gente que siempre está como que pendiente en redes y siempre me anda comentando cosas y dándome like, la verdad es que esta es una experiencia muy muy chida, que a pesar de que va a ser cansada físicamente, va a ser algo muy 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 chido el hecho de alimentar el alma ahí, conociendo a toda la raza que por fin les vamos a poder poner una cara, ¿no? Vamos a andar por todos lados del país, vamos a dar una vuelta bien grande, me va a acompañar Noble Esquivel, esta gira yo la verdad es que tiene mucho tiempo que la estaba esperando porque todo este año me la pasé trabajando justamente para poder tener un gran show en esta gira, entonces creo que va a estar muy chido todo. Oye, pero estás así, ahora sí que este cerrando dos mil veintitrés, digo, y lo menciono mucho porque pues ya estamos a nada, o sea, ya esta semana ya la que sigue se termina octubre, noviembre, diciembre, y tú cerrando con gira y pues un estreno próximamente también de un nuevo tema que que quiero que nos platiques que de qué trata para aquellos que pues bueno, a lo mejor todavía no sabían, pero pues ya viene. Me trabajé, no sabían, no sabían, pero todavía no lo hizo, pero este veintisiete de de octubre salimos con una canción que trabajé con unos amigos míos de Colombia que se llaman Good Bies y este hicimos por ahí como que un regional mexicano que está muy bueno, está como medio dolidón, pero creo que que a la gente le le va a gustar mucho, hicimos casualmente hice regional mexicano con colombianos, no entiendo qué pasó ahí, pero logramos. Hacer algo muy chido, es una canción, yo creo que es mi canción favorita del año y creo que 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 va a estar muy bueno porque la vamos a estrenar con con todos en la gira, vaya, va a estar bueno, aparte de ese día que vamos a Monterrey, que es el veinticuatro, estrenamos otra canción, pero eso es algo que todavía no les aviso y ya la regué, adiós. Oye, sí, ya hoy en día ya le adelantamos demasiado a todos tus seguidores que si este que si el otro, bueno, pues es parte de no y aparte este que te felicitamos mucho porque pues este muchos ya agarran la vacación desde ahorita y dicen no ya hasta el otro año me me empiezo a sacar este música nueva y qué bueno que en tu caso, bueno, pues ya ya les adelantaste que vienen más temas y hablando de eso, este tendrán videos musicales, ya estás trabajando en eso, digo, en esta colaboración que hay fusión. Todos, todos, todas las canciones van a traer videos. Ok. Y y sí, varios se ponen a descansar en esas fechas y justamente como se pueden a descansar, yo me pongo a trabajar, hay que aprovechar todo el tiempo y siempre hay que andarle dando música a la gente y agradeciéndole sobre todo por por todo el apoyo que siempre nos están dando. No, y para iniciar bien el año, ¿no? Para iniciar bien el dos mil veinticuatro, esto este tema también sé que forma parte de un álbum, pero este álbum cuando sale este o ya está también este por salir o cuántos temas va a tener? Platícanos un poquito de de este álbum. Apenas le estamos trabajando este álbum, creo que lo vamos a vamos a recopilar, hay varias varios temas y ya cuando salga lo vamos a juntar como con otros nuevos. Este aún no tenemos bien bajado toda esa información, pero en cuanto la tengamos se las vamos a hacer ahí como que saber igual este ahí en el canal de difusión de Instagram y en todas las redes sociales siempre andamos avisando las cosas desde antes, ¿no? Para que la gente se entere ya de ahí la subimos a todos lados, pero entonces para la banda que quiera ahí enterarse de todo ahí ahí estamos en el canal de difusión y pues espero que 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 nos podamos ver este veinticuatro de noviembre ahí en Monterrey y hagamos un festón obviamente tú estás invitadísima. Gracias. Todos los que te están escuchando y viendo pues están invitados veinticuatro de noviembre ahí con mi compadre nobles que ven en la tumba. Y pues ya saben que este van a poder disfrutar de todos tus temas y aparte de lo nuevo porque ya dijiste que ahí también van a poder escuchar estos estos nuevos temas y hablando de 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 el álbum bueno que viene para el dos mil veinticuatro o sea ya ahorita sabemos que vas a cerrar con mucho trabajo que que viene mucha música pero ya te estás preparando para el dos mil veinticuatro o o tú vas a descansar entrando el dos mil veinticuatro y luego ya este le sigues más adelante. No, fíjate que como que nunca descansamos estoy más joven de lo que me veo y y por eso te digo que que nunca descansamos eh ya estoy más joven de lo que me veo y veinticuatro está súper atareado la verdad es que estamos trabajando mucho para poder tener un dos mil veinticuatro lleno de festivales ese es como que el target que tenemos ir a muchos festivales en el próximo año y y ya estamos como que preparándonos físicamente mentalmente y con mucha música nueva y música que haga mover a la gente que le guste ¿No? Hay uno en específico en el cual quieras entrar que estés trabajando para para entrar a un festival. Quiero ir para el norte, quiero ir al pal norte, quiero ir al pal norte. Pues sí, sí, oye, y luego ya que son tres días, pues sí, hay más cosas, además. La verdad es que quiero ir pero echar a echar fiesta y ya sí canto, pues está chido. Ah, ok, muy bien, hay que especificar, dices, bueno, si se pueden las dos, pues las dos. Muy bien, pues bueno, no queda más que este invitar a todos los regiomontanos, obviamente también este a donde llegue este esta entrevista que busquen en su ciudad también en donde te vas a estar presentando, pero por acá en Monterrey, bueno, pues ya saben que es en la tumba el próximo veinticuatro, ya ya pues no falta nada, ¿No? Y qué bueno que que ya se hizo que vinieras, los invitamos también a que pues te sigan y te inviten ahí, ahora sí que la la carnita asada, el cabrito y todo para que este seas bien recibido, ¿No? Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de de conocer esa carnita asada que hice siempre allá en el norte, ¿Eh? Entonces espero que se ponga bueno el pachangón y sí, nos vemos veinticuatro de de noviembre, muchísimas gracias también por echar la plática aquí conmigo. Tus redes sociales para que te sigan las oficiales porque oye cada te encuentras cada este página, entonces las oficiales aquí como que ya la vamos a poner pero que salgan este de ti. A mí me encuentran. En todos lados me encuentran como estilo empezando por la S como estilo empezando por la S S T I L O en todos lados estoy así entonces de volada ahí como que me van a encontrar siempre voy a ser el el primero en aparecerles creo. Perfecto. Muy bien para que no tengan pierde y pues bueno muchas gracias muchas gracias un gustazo haber platicado contigo y sobre todo pues bueno que nos hayas ahí soltado algunas primicias para estos estos próximos días de tu nueva música ¿No? Muchas gracias. Solté el chisme de más pero pues espero que 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 la gente igual chequee con la duda y pues también le estoy esperando para también para la fecha de 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 Monterrey. Muchísimas gracias y espero que nos veamos por allá. Perfecto no fue mucho como que ahí hay una más unos detallitos como que era ahí ya este vamos a estar al pendiente de tus redes sociales muchas gracias gracias a todos los que vieron esta entrevista los invitamos a que la difundan y que sobre todo no se pierdan este gran evento en la tumba próximamente el veinticuatro ¿No? Y pues muchas gracias de nuevo otra vez los invitamos a que queden a que se queden y estén al pendiente de más información.